Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro video más de video reacción de el Tokyo Game Show. En este caso vamos a hablar de Trials of Mana. Vamos a ir directito al tráiler y luego platicamos un poquito de ella. Sean bienvenidos y vamos al tráiler. Este intercambio no será olvidado. Quizás mi madre me va a volver. Hay una oportunidad, al menos. No, oh no, ¿qué hiciste con el calor? Pobre niño, corra, si sabes lo que es bueno para ti. El cuerpo está moviendo de su propio. Espera, el chocer de la muerte. Ahora recuerdas lo que sucederá a mi querida Jessica si... ¡Burro! 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 ¡Presente! ¡Gracias de ver que estés estupado! ¡Tenemos que cambiar tu lugar! ¡Ok! ¡Ay sí, cálmate, Bruce Lee! El 24 de abril, chicos, lo tendremos. Para disfrutarlo. De la serie Trails Off, chicos, de los creadores de Trails Off Mana, ¿sí? Este nuevo Trails Off que van a traer, me pareció bastante bien. Es una propuesta nuevamente, repito, de esos juegos de tipo RPG que existieron en las consolas más viejas, más activas como Playstation 1, Playstation 2, que se metieron por ahí entre la gente y contaban buenas historias. Es una de las empresas, y siempre lo voy a decir, que cuenta buenas historias, tiene buenos personajes. Y nuevamente vuelvo a repetir, estoy viendo, ya quizás porque soy adulto ya no tomo tanto en cuenta esas partes. Claro, me gusta como hombre, digámoslo así, perdón por los movimientos, pero es que estoy un poquito cansado de la espalda de tanto hacer video reacciones. Pero empiezan con estas partes, y aquí es donde ya la porca tuerce el rabo. Empiezan a sexualizar los personajes y se pierde la armadura. No me había fijado, parece la armadura de Pegaso. Ladita de Peter Pan. Se le perdió la de Peter Pan. Y les vuelvo a repetir, miren, observen estas partes. Tratan de ganar a la gente sexualizando a las personas. Les repito, no es como que no me guste, no es como que no me atraiga, pero no es necesario tanta sexualización. O sea, si el juego me gusta, pues ya, si no, si quiero jugar con mujeres, no sé. Digo, está bien, pero bueno, cada quien a su gusto. Analizando el juego, está bastante bien. Los monos, pues lo típico, lo normal, un monstruo fuerte, lo peleamos contra él, tres diferentes habilidades. Podemos ir, parece ser, con tres personajes. Cada personaje tiene sus habilidades, creo que lo podemos usar. Tienen esas barras de poder y habilidad. Tienen esos puntos abajo que me imagino que han de ser como para superpoderes o algo así. Parece algo a lo de Smash Bros. o algo así bien raro. Me imagino que debe ser lo típico. Tú eres un héroe, llegas y tienes que salvar al mundo, ¿vale? De ahí en fuera, creo que todos los juegos no aportan nada más. No me llama la atención, así que vamos burro como para jugarlo. Pero, pues bueno, es una propuesta más diferente de otra empresa. Diferente a las que ya conocemos. Así que, nos vemos en la próxima, chicos. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. Y hasta el próximo juego. Hola, amiguito. Se es bienvenido al canal. Gracias por ver este video. Yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito. Gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros. Si te ha gustado el formato, deja un comentario. Y una sugerencia. Nos vemos. Chau.